La mañana de este primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2018-2024. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¡OH! 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 ¡Bravo Presidente Peña! 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 ¡Bravo Presidente Peña!